familia del dicho queremos saber necesitamos saber si eduardo castillo prefiere el día de muertos o halloween qué prefieres el día de muertos o halloween creo que el día de muertos porque me gusta mucho decir la verdad si me gusta mucho día de muertos porque toda la cultura méxico pasa los panteones y como están arregladitos le gusta el pan de muertos y bueno también uno engordo engordo come mucho pan de muertos oye y por ejemplo qué es algo que no puede faltar el día de muertos el cempasúchil el cempasúchil por qué claro el día de muertos los altares el día de muertos yo vengo de michoacán allá es tierra de altares de muertos exactamente los tapetes etc etcétera etcétera oye ya vea entonces el cempasúchil cuál es el elemento más importante en un altar de muertos híjole hay muchos pero hay uno importante muy importante fue la fotografía del no le está soplando él iba a decirse empasúchil por favor bueno también o sea si pones la foto y no hay flores para quién es oye para quién es pero sí la fotito la fotito oye cuál es tu pan de muertos favorito cómo es mi pan de muertos el tradicional que tiene azúquita arriba sabor naranja no vas a decirse empasúchil otra bueno si le adornas funciona funciona ok ok me parece muy bien entonces tú prefieres el día de muertos ok claro hoy entonces si tuvieras que una fiesta de halloween te disfrazarías de algo tradicional o te dirías de batman creo que me de algo tradicional como que se la típica calavera una garnacha dice me destrozaría de telacoyo me destrozaría de cempasúchil exactamente algo tradicional algo bonito muy bien muy bien buenas buenas respuestas buenas respuestas algunas se las compartió aquí la quiero la respuesta y así no cuenta la vida del dicho les queremos adiós bye